3, 2, 1 Y ahora, Racing Scene Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Revoluciones por Minuto Buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y como de costumbre, estamos revolucionando el mundo Pero si es que yo veo a todo el mundo bailando, ¿qué es esto? Muy buenas tardes, George Hola, hola, a todos Ok, buenas tardes, Bombi Muy buenas tardes, Hugo Buenas tardes, buenas tardes Buenas señoras y señores, activaditos Bueno señoras y señores, en el día de hoy, como de costumbre, les vamos a hablar de lo que pasa en el Orlando Speed World Próximos eventos, también comentarios del público, tenemos calendario de eventos, tenemos consejos para el mantenimiento de tu auto, eso es bien importante Hoy tengo esos pequeños tips para todas esas chicas Si nos da tiempo, si nos da tiempo, si no, la semana que viene Ok, también entrevistas y tenemos todo lo que acontece con la NHRA Y también les vamos a hablar de lo que pasa hoy, ¿verdad? En nuestras pistas cercanas Y ahí tenemos al experto Y ahí tenemos al experto que nos va a contar eso, nuestro Hugo Y del Bay Week y de todas esas cosas ¿Verdad que sí, Hugo? Tenemos muchas cosas Hay muchas cosas entre ellos Pues hoy es el clásico Rotores vs. Pistones en la pista de Salinas Donde se espera La participación de los máximos exponentes De la aceleración Ya que hay algunas posiciones que se tienen que aclarar En cuanto al equipo panamericano Ustedes saben que sale de este campeonato que se lleva a cabo en la pista de Salinas Ok, bueno Bueno, señoras y señores Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a un corte comercial Recuerden que estamos comunicables a través del 407-260-0000 A través de RadioRPM.com Hugo, a través de A través de Azón de Fiebre también Exactamente A través de 104.7 FM Estamos en las estaciones de gasolina Ajá, hasta en el guagua En el guagua En el guagua En el guagua Check your phone Así es que vamos a un corte comercial Y regresamos en breve No lo quiten Está bien bueno We'll be back Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brito espectacular A tu goma Le echas un tire shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira, se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y está hablando En Powder Coding Specialty Utiliza una alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero Y salpices, adox y acero Para que los aros Tengan determinados Hasta diez veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Tire Specialty En 8 Trail En De lunes a sábado De nueve a Power & Core En mejor servicio Son más Garantizado Para precios competitivos Pre Jimmy o Eddie 4-5-2-24-23 Al Pizzanoso Más Famosa Y auténtica Pizzanoso Que Sabroso San Sone También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 4-7-9-3-5-0-0-6-3 Localizado En 11-07 Brian Street En Kissimme Donde le darán El servicio Que los han hecho Vamos Berling Race Club 4-0-7-9-10 8-2-26 Fabricación de autos De competencia Medio 3-4-to Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 4-0-7-9-10 8-2-26 Berling Race Club Estudiar es la clave del éxito MECTECH Institute Tiene un programa de estudio Para ti Puedes estudiar Y finalizar En Computarizada Nega diesel Soldadura industrial O mecánica 8-0-7-8-8-8-8-11-11 O MTIF Punto com Puedes comenzar ya En Tu horario Diburno O nocturno Sus facilidades Están en la 86-20 De la Orange Rosentree Sebrero Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus Controles Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación Y montura De sistemas Turbo Intake Maniford Fuel Rail Además Winding Harness Contamos Con más de 20 Años De experiencia Únete al Círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó Una llanta Tiene la goma Gastá Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros Y gomas Nuevas Y usadas Para todo tipo De aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos Y montamos Todo tipo De goma Si de goma Y aros Se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance Y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas Nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Ready Race Cars Es donde te Construirás Un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para hacer Delantero Mangas en diamante De todo lo que necesitas Para tu auto De carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos Realidad En Freddy's Race Cars Contamos con el servicio Más gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A Revoluciones por Minuto Recuerden que estamos Comunicables En el 407-260-0000 Con 50 mil vatios De pura fiebre ¿Cuánto? 50 mil Ok Y también estamos A través de la grande 1030 ¿Verdad? Ok Localmente Y La 104.7 FM En el este de Orlando Es correcto Y estamos a través De YouTube Facebook Live Más de Iturino En Facebook Radio RPM RacingCMAC.com A son de fiebre La 1030M Ahí miren Ahí lo ven De todo un poco No hay excusa Tienes como 4 o 5 lugares Que puedes Watch and listen To the show Si tú decides No de estar Under the rock Exactamente Bueno señoras y señores Si de belleza Y moda se trata Gloria Hair Salon Tiene la solución Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-64 6494 Tenemos una llamadita Aquí en el 407-2600 Bienvenido Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Si buenas tardes Hello Hello Sal del closet Hello Como dicen los franceses Se fue Se fue Manda Tengo una pregunta Ya que estabas hablando De Gloria Hello Tuviste ayer Que hizo con el pelo Eso es el gold treatment Bueno ya lo saben aquí Míralo Hugo Espectacular Ese es el gold treatment Que hace Gloria No parece ahí nada No no Eso te iba a decir Este Marta Tenemos Que necesito Necesito este Ver si puedo pasar por allá Por Gloria Salón Porque hoy tengo El penthouse apagado A ver si Con la oxigenoterapia Aprende El cerebro Vamos a ver Hay un dedo ahí Rápido A ver Buenas tardes Hello Oh my God That's a big noise Hello No Oh man Hello Hey ¿Se oye? Sí, se oye Ahora sí ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tenemos? Muy bien El oyente El número uno Ollente Ollente Oh sí Ollente Ollente Ok Ok ¿Cómo están ustedes? Bien, bien ¿Y tú? ¿Y tú? Muy bien Yo estoy bien Escuchando Por minutos Ajá Qué bueno Por minutos Por segundos Por segundos No, no Por minutos Por minutos Por minutos Bueno Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Porque lo estás escuchando Ya me estás votando Ya me estás votando Oye Oye La semana que viene Quiero que Vamos a darle Una Algo especial A este hombre Pregúntale si tomó café Tómate café Tomaste café Me tomé café Me tomé café Pues chévere Hablamos luego Vamos a tomar Ah No, espérate Ah Ok, ok ¿Qué fue? Muchas gracias Yo estoy el oyente Número uno ¿Ollente? ¿Ollente? Ay Dios mío Vamos Ollente Ollente Vamos a tomar Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Saludos Saludos ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? ¿Con quién? Esa voz Con Samuel Samuel Hola Hola María ¿Cómo estás Samuel? ¿Qué tal? Todo bien Todo bien Aquí Llegué el sábado Tenía que venir Anda Pal carajo Ay mamá Bueno Samuel ¿Y qué nos tienes Por ahí? Cuéntanos Pues mira Es que Quería pedir información Para ver los eventos Que hay en la Orlando Speedwood Para ir asistir Hoy tenemos El campeonato La continuación Del campeonato De puntos Es el tercer evento Pautado En el calendario ¿Verdad? Campeonato de puntos De Nesharey El 10 y 11 Tenemos El evento De la Spring National Donde van a participar Los compactos El 10 y 11 de marzo Así que estate pendiente Que ese es un tremendo evento Y tenemos también Hoy El Meet De Rotary De los rotativos En el Dino De Kukitin También hoy Que va a ser Todo el día Allá en Kukitin Dino Y tenemos Varias Varias actividades Más Durante la semana Tenemos también El Open House De Titan Motorsports Tenemos muchas cosas En estos días El La Si también Este Lo estamos Buscando por ahí Hay bastante Si Mantenganme informar Así como lo hacen Que De verdad que Les voy a desear Mucho éxito Como siempre Y siempre Conectado a ustedes Y Ya tú sabes Para los live Los live Que Los fanáticos Nos mantienen informados De todo Eso es así Los fanáticos Del popcorn Pues pueden Mañana 4 de marzo A las 3 de la tarde Sintonizar El evento De NASCAR Que se lleva a cabo En Las Vegas Motor Speedway Así que Y el del miércoles 14 al sábado 17 de marzo Son las 12 horas De Sebring Un evento Que también Reúne Algunos puertorriqueños Que están participando En el deporte Del desafío Del hombre A las curvas Y a la velocidad Aquí en la Florida ¿Verdad? El sábado 24 El domingo 25 de marzo El festival Import de las Américas En la pista de Salinas Donde se espera Que se puedan establecer Los primeros 5 segundos De un auto Import Así que Todos los ojos ¿Verdad? Están puestos Sobre esta situación Lo vemos ahí En pantalla Eso es así Va a ser un evento Único Único Eso es así Vamos a tener también El Grand Prix De Australia Eso es para los fanáticos Del control remoto Y el popcorn ¿Verdad? Desde el jueves 22 Al domingo 25 De marzo Y ya para el mes de abril El sábado 21 Y domingo 22 Son las Summer Nationals En Orlando Speed World Arriba En el noreste En Asco Dragway Es el Import Revival Del viernes 20 Al domingo 22 De abril Del sábado 27 Al domingo 28 De abril Import vs Domestic En Dorchester Dragway Que tiene 20 mil dólares En premio Los mismos 20 mil dólares Que también tienen premio La categoría Atracción delantera Para el día 10 y 11 de marzo Un tremendo reto Entre todos los autos Trasción delantera Mi gente Eso es así Fíjate Y quédate por ahí Porque tenemos Vamos a seguir hablando Hablando de nuestros eventos Lo que sucede En nuestras pistas Cercanas Y pues la NASCAR No se quedó Atrás Viene la Penn Soil 400 Monster Energy De la NASCAR Así es que es Algo espectacular Único en su clase Y por ahí Pues tenemos Fíjate que este Auto En este En Depenso El 400 Es un auto Que Espectacular Se presenta esta vez Porque tiene Neon lights Míralon ahí Por primera vez En la En la En la En la En la Neon lights Eso es para saber Por donde Vas Que más Tenemos por ahí Luis Felipe Bueno pues Tenemos Mira aquí Marzo 8 al 11 De Monster Car Monster Car Mayhem Y eso va a ser En Bradenton Motorsport Park La misma que tiene De hoy Digo desde el día Digo desde el día Primero Hasta mañana Domingo 4 Los Mustang Y los Ford Más Rápido De toda la Nación Reunidos En Bradenton Motorsport Park Con un Car show Gigantesco Y Los Mustang Ya usted sabe Los más rápidos Al palo ahí En Bradenton Seguro que sí Bueno y la semana Que viene Pues tenemos por ahí En marzo Que tenemos por ahí Luis Felipe Bueno Del 8 al 11 Pues tenemos Los The World Fastest Street Ah En Bradenton Exactamente Bueno pues Tenemos otra llamadita Por ahí No Ok gracias Rafael Recuerde Que estamos comunicables A través de 407 260 0000 Ok gracias Vamos a tomar La próxima llamada Hello Bueno que nos Chame de nuevo Una y 19 Llama de nuevo Llama de nuevo Ok Que tenemos Que más tenemos Luis Felipe Que es lo que está pasando Bueno el Bye Week Pues yo les voy a A contar rapidito Tenemos el Bye Week Si claro Vamos a hablar de eso Aquí está Eso es bien importante Hugo Porque comienza en marzo 9 ¿Verdad? Y Es la 77 Se está celebrando La número 77 Por culpa de ese Bye Week Fue el que hicieron El triciclo En Medtech Tú sabes la historia De eso Cuéntame Cuéntame Pues Edwin Colón Junto a Carmen Su esposa Pues fueron a disfrutar Del Bye Week Y llegaron Y llegaron a un sitio Allí en el Bye Week Que hay un negocio Donde todo el mundo Se reúne Enfrente del negocio A hacer burnout ¿Verdad? Y Ajá Y entonces Pues Edwin dijo Pues Espérate Yo voy Entonces voy a hacer Un triciclo Tres rotores Para venir para acá Con el triciclo Tres rotores A hacer burnout Aquí al frente Y empezó a hacer Pregunta allí Ustedes hacen esta competencia Todos los años Y dice No Esto no es ninguna competencia Esto es La gente llega aquí Y se ponen a quemar Goma y después Se meten aquí A beber cerveza Y después se van Bueno Tenemos una llamadita Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Sí Ya estoy chillando Bola Ando con Hugo Tato Hernández Oh my god ¿Cómo te encuentras Tato? Bienvenido Bienvenido A la revolución Gracias Gracias nuevamente A ti A Hugo A los muchachos Allá Por la oportunidad Aquí vamos Camino a Salinas Después de un trabajo Alto en Mester School Ahora estamos trabajando En el Mester School Este de Vega Baja Como oficial de admisiones Tuvimos una meta De subir más la matrícula Y eso A lo que es un colegio Con todas las mejores Talleres Para así bregar Y gracias a Dios Pues la voluntad Se hizo Y Tenían 80 estudiantes Y hemos reclutado 95 para este Nuevo trimestre Así que Te felicito Te felicito Papá Tremenda noticia Ay que bueno Que bueno Vamos ahora Tú sabes que esto Nunca para Vamos ahora aquí Para Camino a Salinas Vamos a parar En el Mester de Cagua A recoger los muchachos Porque hoy andamos Con unos cuantos estudiantes De la clase mecánica De la clase mecánica racing Que van a trabajar Con nosotros En los Con Isaías Para notas Y yo voy a estar Grabando con Mester Racing Los sucesos que van a pasar allá Pues tenemos el evento Victoria vs. Rotor Isaías va a estar dando Parle pases de prueba Para ver si nos convertimos En el primer vehículo Que toca los 5 segundos En Puerto Rico No es nada de fácil Pero vamos a trabajar en eso Y hablando con Isaías El tío pues yo me dejo llevar Si ella se siente cómoda Más cómoda A veces estoy yo Sabemos que el carro Tiene el potencial Igual que todos los competidores Que van a venir De Estados Unidos Para acá competidos Que quieren estar desecho A la fanaticada Y que se logre que Algún boricua Ya sea nosotros Otros de los muchachos Los de Jimmy Los de Gabriel Los de los Alaskanos Cualquiera Pues haga un buen récord Y ponga Puerto Rico A gozar Que es lo que estamos haciendo Que bueno Que bueno Y sé que va a ser Un fin de semana Extraordinario Nuevas metas ¿Verdad? Para los corredores Y esto pone A todo el mundo A mecanear Porque eso es lo que necesitamos Eventos como este Así es Exacto Ajá Ya como habíamos hablado Los primeros carros Que vinieron de Estados Unidos Hacia el evento En Puerto Rico Pero los del escudería Meter Y los carros Que la firma De aceite Y de líquidos De esos de brillo Pues habían hecho Un compromiso Habían traído Ya los de la pista De Orlando Que vienen para el evento Pues ya O si Los mandó Poyeron Donde va a se meter Que allí pues Estaban loquitos Estaban rosados Estaban la nani Estaban unos cuantos vehículos Que ya salieron para acá Para el gran eventazo De marzo 24 y 25 El Festival De las Américas Que ha causado Tremenda expectación Y yo sé que eso va a ser Un casa llena Acá en Puerto Rico Ya usted sabe Que se la vamos a dejar Caer Y de qué más Seguro Seguro Nectec ¿Verdad? Allá en Puerto Rico Después de 15 años Que ahora pues Estoy trabajando Ya en una base oficial Siempre he trabajado Con meses En promociones Pero ahora pues Estamos en lo más educativo ¿No? Exacto Estamos en el sistema educativo Sistema pues Que con la experiencia De los años Me he aprendido Y ahora pues Estamos desarrollando Y Nectec Trae nuevas metas Nuevas cosas Y van a haber Un montón de sorpresas Por ahí Que pronto pues Ustedes Las van a saber Y estoy hablando Con parte de panas De la aceleración Y me dice un pajarito Por ahí Que vive cerca Del área del Ares Que hay un taller Y en ese taller Hay un carro Que están trabajando 24-7 Para darme una sorpresa En el INPUEST De las Américas Así 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 Los del bacalao Yo no estoy diciendo Escucha Escucha Que después dicen Tato de hijo Yo no estoy diciendo Que el Sollam Va para allá Nada más Pensé en voz alta Que después Ok 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 Yo sé que nadie Me oyó Ni me escuchó Yo nada más Pensé en voz alta Yo quiera Yo quiera Y se pueda dar Porque Ellos son unos fajones Y Jimmy Es una persona Que le gusta La aceleración Y se la vive Y yo sé que Él no iba a guardar Su carro Él va a trabajar Fuertemente Para estar allá Y creo que los muchachos Están haciendo eso Con que Dios quiera Y se le dé Porque es una gente Que ha trabajado Bien duro Para estar donde están Y como todo el mundo Tienen alta y baja Y nunca se han quitado Y han rendido frutos Son los más rápidos Del mundo Con 5.65 Por ahí me enteré También que Cano Sacó el promoto Cuesta Hizo un verreco Ahora está Trabajando También Me dijeron Que anoche En Beirín Estaba practicando No sé Pero eso es bueno Para que esto se anime Y a ver si Cano va a Postubre Que vienen los australianos Porque correr solo Y hacer récord Está muy bien Pero vamos a hacerlo Con los grandes Uno al lado del otro Lo que pasa es que Cano Le dio un fuerte dolor En el cuello La nuca En la nuca Hace poco Le dio un fuerte dolor En la nuca Y miraba para el techo Y lo que veía Era el tiempo del Soyang Y dijo No, no Esto no puede ser Allá fue Y quitó la burbuja Sacó el carro para afuera Y vamos a jugar Con el otro juguetito Pues ya Él se cansó de jugar Con el B8 Ya hizo los números Que quería hacer 5.37 Vamos ahora a jugar Con el Impor otra vez Creo que anoche Estaban trabajando en él Pero no No tuve tiempo Después de verificar Porque hoy he tenido Una mañana Eso Increíble Hoy en Puerto Rico Se celebraban Los 50 años De la marca Hot Wheels De los caritos Hot Wheels Y eso Las tiendas Pues ya usted sabe Para no decir el nombre Estaban llenas Y este que está aquí Fue uno que maduró A las 5 y media Para ser el número uno En una tienda En Pegalta Para coger la promo De eso Yo que colecciono A Wilke Hugo lo sabe De toda la vida Pues ahí Logré parles Cusitas buenas Y parles piezas Y ahora estamos Modificándole Los que estén Presidentes De las páginas Y ahora estamos Ya tengo El rafelito Bastante adelantado Y yo quiero Yo mismo Yo de mis propias manos Pues hacer los carros De la escudería Mente Que es los principales ¿No? Ok Y de la fiebre vieja Que todos vos saben Esa es la vida Del deporte Pues ya tengo El trucutú El jopete La bañera Ok Y unos cuantos Que están en pintura Para enseñar los corajes Porque más Hay que hacer de todo En esta vida Claro Bueno pues muchísimas Gracias Tato Nos vemos la próxima semana Ok Con algo interesante Claro que sí Ok Buenas tardes Gracias Tato Próxima llamada Estás en el aire Esto es Revoluciones por Minuto Yeah Talk to me Hello Hello Buenas tardes Hello Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla por aquí? ¿Quién habla? Omar Omar ¿Cómo tú estás Omar? O&J Performance O&J Performance My goodness Hoy ¿Verdad? Por segundo Segunda vez consecutiva Se va Se está llevando a cabo La reunión Más grande Jamás celebrada De los modelos Rotativos Autorotativos Autos con motor Rotativo De todas clases Usted lo va a poder ver En el Dino De Cukitín Dino Jet Cuéntanos Omar Cuéntanos La dirección Donde es esta actividad Sí Primero que nada Gracias por la oportunidad Saludos a todos Saludos a los radio Escuchas Gracias Vamos a estar aquí En el 931 Amstron Boulevard De Kissimmee Florida Esto es prácticamente Donde quedan Las oficinas De Braille House Detrás del aeropuerto De Kissimmee Regresamos Este año Con lo que fue Rotary Space Dino Competition Después de Como digo yo De invernar Los Hypernation Un par de añitos Ahí Ok Tenemos trofeos Para los muchachos De la competencia Del Dino Tenemos un par de trofeos Para los muchachos Del MIR Pasilón Es prácticamente Como que Se ha convertido Hugo Y más Como que Una reunión De los entusiastas De los rotativos Lo pasamos bien Y a la misma vez Uno disfruta Haciendo lo que le gusta Hay un ambiente sano Eso vale Fíjate He notado Verdad Que hay un Un germen Que se ha proliferado En las páginas sociales Unos tremendos memes Sobre lo que va a estar Pasando En la categoría Atracción Delantera Yo le copié Uno Ese germen Se propagó También Para la actividad Que hay hoy Salió otro meme También Del MIR Que hay hoy Ahí en Cookie Team Dino Cuéntanos No Y eso es así Estamos Muchas gracias Primero que nada A Cookie Team Racing Que por ende Los quiero felicitar Que ayer corrieron 8-1 Los muchachos del año Corrieron 8-2 También Que la categoría Está En todos sus apoyos En estos momentos Pero sí Estamos ahí En las facilidades De Cookie Team Dino Y sí Los memes Han causado Un poquito de emoción Por ahí Pero pues Eso es Como digo yo Eso es parte Del vacilón Me encanta Seguir dándole Movimiento a las categorías Y a los muchachos Porque aquí A la larga Todo lo que queremos Pues que Cada uno de ellos Pues se destaque Y se desarrolle Y corra lo más rápido Que pueda Al igual que pues Los eventos Se den Pues Lo mejor que se puedan Dar los eventos Para que Entonces pues Que el deporte Siga creciendo Y sigamos Percocando De lo que nos gusta Eso es así Oye Omar Que disfruté Uno particular Es el tipo Que debe tener Un dolor de espalda Brutal Porque Porque dijo No estas son las reglas Y si no quieren correr Vayasen a correr El braque Y cuando dio la espalda Le cayeron a pedra A ese hombre Ahí Que es una cosa brutal Me gustó el de Trump Me gustó el de Trump El de Trump También Y eso Oye Así como lo digo yo Me los envían Y yo los subo Un muchacho Que los hace Y honestamente La creatividad Viene del que Me lo Yo pensaba Que eras tú Yo pensaba Que eras tú Pero la creatividad Viene de ambos lados Pero Lo hacemos Todo en un ambiente Lo más sano posible Y eso lo hacemos Yo siempre he dicho Que aquí Yo siempre Trato de trabajar Y lo más que se pueda Para que el deporte Siga creciendo Ya sea Contribuyendo De una manera u otra Sabemos que estamos En un deporte Bien competitivo Sabemos que aquí Todos queremos ser Los más rápidos Y queremos ser Los mejor Para eso se compite Así como tal Pero al fin y al cabo A la larga de todos Estos eventos Pues como siempre Yo he dicho En la raya Todos somos enemigos Pero en los people Siempre seremos Así es Siempre se les desea A todo el mundo allí Que sean lo mejor Que puedan Que hagan el mejor Trabajo posible Y el éxito Más grande Para cada uno De los corredores Siempre viene de parte De nosotros Como digo yo Y los muchachos Pues las mejores vibras Mira oye ¿Dónde están localizados? Cuéntanos rapidito Estamos Estamos en el 1505 1505 Damon Avenue Aquí en Kissimmee Detrás de O al lado de Moroseco Clinic En el área de la 192 Y la Michigan Avenue Como siempre Estoy tan de aquí Para lo de Revolu Del Dino Day Pero no se puede Esperar más nada Y estamos ahí En la misma En el área De la 192 Con la Michigan Al lado de Moroseco Clinic Tenemos de todo Para el corredor Ahora mismo Estamos Estoy aquí llegando Pero el Dino Ya lo mucho Como dieron yo Tomar una ventaja En empezar En el 931 Amtron Boulevard Kissimmee, Florida 34744 Si buscan KKT O KKT Le vas a ir La dirección Cualquier cosita Estamos disponibles Búsquenos en Búsquen OJ Performance Rock Ahí también Vas a ir En Facebook La dirección Estamos ahí Para que vengan Grabadas Nos vemos Por allá Me interesa Ok Así que nos vemos OJ Muchas gracias Por llamar Ok Y nos vemos Por allí Ok Gracias por la oportunidad Buen día Gracias Ok Bye Bye Bueno mi gente Esto es Revoluciones por Minuto Recuerde que estamos comunicables A través del 407 260 0000 Y a través de RadioRPM Punto com RacingSignMac Punto com La Grande 1030 Y que más Bombi 104.7 FM Ok Bueno pues Vamos a una pausa comercial Y regresamos En breve Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas Lavando tu carro Y quieres darle ese brillito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicadera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren Hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 24 23 Al pizza Al pizza no solo Tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Berling Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berling Race Club Estudiar Es la clave del éxito Megtech Institute Tiene un programa De estudio para ti Puedes estudiar Y finalizar en 15 meses Mecánica con inyección Computarizada Mecánica diésel Soldadura industrial O mecánica racing 407 888 1111 407 888 1111 O MTIFL Punto com Puedes comenzar ya En Megtech Institute En horario diurno O nocturno Sus facilidades Están en la 8620 De la Orange Rolls on Trail Clases comienzan El 22 de febrero The Little Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven Florida Teléfono 321 2866 641 Somos especialistas En instalación Y programación De computadoras Bus Controllers Mecánica racing Fabricación Engine Assembly Combinación Y montura De sistemas turbo Intake manifold Fuel rails Además Winding harness Contamos con más de 20 años De experiencia Únete al círculo De ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven Florida Teléfono 321 2866 321 2866 Road en Orlando Llama a Junior Al 407 249 8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive Por full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio De Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 De Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856 200 791 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen porfolios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Ay mamá Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A Revoluciones por Minuto Con Bombi Esta servidora Y Hugo Tengo una pregunta para ti Ajá ¿Por qué tú estás cansado? ¿Qué te pasa? ¿Tú tienes amores por ahí? Parece que tengo ¿Tú tienes un amor perdido por ahí? Debe ser que estoy enamorado No dormí de nada anoche No sé si es eso Son las cuentas Uno de los dos O los cobradores Cualquiera de esas tres cosas Pueden ser Saludos para Saludos para Mario Piña ¿Verdad? Que está en sintonía Mario es quien dirige Parada Deportiva Un programa que va De Fanáticos USA Todos los jueves Estén pendientes en Facebook A los detalles de este proyecto El cual pues Mario Me dio la oportunidad De integrarme También a la gente De buena gente De Curacao A Davidson Mayor De Fundación Mayor Que está en sintonía Con nosotros Y toda la gente Que nos está siguiendo A través de Facebook Muchas gracias Estamos bien lejos Eso es así Eso es así Estoy lejos hasta por el teléfono No, María Claro que sí Bueno y saluditos también Para Ángel Santiago Y yo les quiero enviar Un especial saludo Para Karen Ah, Karen Karen Y Karen la chef Sí Oye Karen Saludos a ellos Saludos al corillo Tú tienes que enseñarme A hacer ese arroz con salchicha Ok, pero le quedó Extraordinario Espectacular Espectacular Dos primeros eventos De la serie Del 2018 Que consta de 24 eventos El primero fue en Comuna Comuna, California Y el segundo fue Este pasado fin de semana En Phoenix Arizona Aún así Aún así Aún así Force quiere hablar De aceleración Créanme que eso es lo que conoce Por eso se le conoce a él En la NHRA Por ser cándidamente expresivo En su entrevista Me siento excelente Bien Estuve tempranito El martes a las 7 de la mañana En la oficina El casco protector Y la buena seguridad Del auto Me protegieron En John Force Racing Pues construimos buenos autos Y siempre Tratamos de construir Los mejores ¿Verdad? John Force está bien De buena salud Se va a hacer un par de chequeos Para saber Para saber que todo esté bien Y para continuar Con la agenda Acotó John ¿Verdad? Este segundo accidente La chocó bien duro No hacía el primero Sí Y tú sabes que él dice Soy un niño Ah Me gusta la aceleración Y esas cosas se dan En el carril De carreras En el carril más rápido Eso es así Él dice eso Y así es que Mucha gente le ha mencionado A él Que considera el retiro Él dice Yo no me puedo retirar de esto Esto es mi vida Claro que sí Es como Hugo Es como Hugo con el micrófono Eso es así La pasión que siente Pero vamos a atender Esta llamadita Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello 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 Good afternoon Buenas tardes Esto es Revoluciones Por Minuto Adelante They're listening Ajá Aló Chanito saludo Hello Sí Adelante No tenga miedo Hable Que te estamos escuchando ¿Quién habla? Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Bori Bori Roja Bori Caramba Pero Bori ¿Dónde tú estás muchacho? No Que tienen un delay Tienen un delay Ahí como si estuvieses Grabando un disco Y yo creo que Están hablando De otra persona Siempre hay delay Hay delay Hay delay Pero tenemos Al grande Miren a nuestro Amigo campeón Bori Rojas Aquí Hugo Bori cuéntanos En primera instancia Sabemos que Relocalizaste tus facilidades Hacia un sitio Más Mucho más cómodo Entiendo yo Cuéntanos ¿Dónde estás localizado ahora? Estamos ahí En el 1992 De Hoover Road En Winner Haven Este Tratando de estar Más lejos del público Para Para trabajar más Y se echaría menos Bueno Cada vez que Bori Cada vez que tú llamas Te mudas Un poquito más Arriba ¿Qué pasa? Estuvimos Estuvimos cinco años En Allí en Lake Alfred Ok Este Pues cuestiones de contrato Como Como la gente vive de De Obviamente De De la renta Pues No Nunca bajan Suben Este Y yo pues Trato siempre De relocalizarme En un sitio Donde esté Más cómodo En cuestión de renta Y La mayoría De los clientes Como quiera Son fuera de Florida Caso no importa No se ubique Siempre Gracias a Dios Llega El trabajo Así que Estamos allí En un sitio Mucho más cómodo Y tranquilo Así que Estamos allí Este Laborando Ok Los planes Para Delirium Motorsports En estos próximos eventos Que están De camino Ya ¿Verdad? Tales como El Festival Import de las Américas Y la serie De GRS Motorsports En Orlando Pues mira Este Vamos para Para el Festival Con la Juliana Hay probabilidad Que esté Guiando Otro carro Ahí 2JZ De Puerto Rico Este Que Lo brega La gente De 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 Oso Juelve Pero eso No está Finalizado Todavía Ok Este Después de eso Vamos A Estamos Tiene un Tenemos un Joint Venture Ahí Con Miraland Y Street Hablos De correr Unos eventos Este De una serie Que esa gente Tiene que corren En el área Del noreste De Pensilvania Maryland Este New Jersey Y esas pistas Ahí Tenemos También planas De ir a correr En Memphis Street Hablos Con esta gente Misma De Miraland Y Street Hablos Ok Este Obviamente Pues Los eventos De la casa Que son los Eventos De 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 la serie De puntos De GRS Pues Vamos con los Carros locales Vamos Obviamente Al Paraamericano Si resolvemos Un problema Que hay Que ahora Quieren que uno Vaya en abril 21 A pre-cualificar Que yo creo Que eso es Sumamente Injusto Y Y no No tiene Ningún tipo De De lógica Pero Eso es algo Mío muy personal ¿Por qué? Y nos dejan Cualificar En julio Para los Panamericanos Pues vamos Si no Simplemente Pues voy A dar Track support A bregar Con los muchachos Del norte Y eso Pero no me Presento Como equipo En sí Este Vamos Para el evento De Luisito Allí en Michigan Y Y tenemos Pues La serie Esa de Miral En Israel Los Los de GRS Los eventos De Iban Mejía Este Y estamos Tratando De hacer Estamos en marzo Y todavía No hemos Hecho el schedule Finalizado Por los compromisos Que estamos Tratando De Finalizar Pero esta vez Hacerlo De una manera Formal Con Contratos Para Para presentarlo En diferentes Sitios Si pudiéramos Saber Boris Que está pasando Con la prieta Que todo el mundo Se pregunta Cuando lo vamos A ver en acción Nuevamente Pues Esa Llegó Segundo Allí En Maryland Este En la categoría De los más rápidos Y fuera de eso Pues Lo que ha hecho Es estar en los Proyectos Montados Vamos a hacer Un upgrade Ahora que la vamos A hacer FuelTech 600 Vamos a tratar De montarle Un poquito De más goma Para estar A la par Con los muchachos Ahí En cuestión De poder Aplicar El power Y nada Eso es un carro Que se hizo Para Este Para Pues Para demostrar Que uno Puede estar Competitivo Con un carro O sea De mí o personal En esa En esa zona En esa categoría En esa área Pero Nada Eso Está ahí Hicieron una lista De los De los Pro Import trucks Más rápido Del mundo Y eso Es el más rápido Pero por mucho Nada Son cosas Tú sabes Que Se respetan Se aprecian Pero son cosas Que para uno Pues no Tú sabes Tú no lo haces Con ese fin Ni con ese norte Sino que Uno lo hace Porque Pues en mi carro Y quería montar eso Y pues pasó eso Pero nada Tenemos Tenemos Tú sabes Datas Del pase De ese 64 De lo que pasó En ese pase Que obviamente No fue un pase Perfecto Que obviamente Corre un poquitito más Y no Siguiendo Voy a ir bregando Con la tuya De gente buena Humilde Que siempre Dios me pone al lado Y me sigue sacando Los que no sirven Este Para seguir avanzando En ese después Oye Gori Otra pregunta Que está en el ambiente ¿Qué está pasando Con la aceituna Más rápida del planeta? La Santiago Pues la aceituna Óyeme Este Santiago y yo Tenemos una muy buena amistad Además de la amistad Que tenemos Tenemos un bond De que Parece que los seres queridos De nosotros Se nos van con una enfermedad Ahí De nuestro hermanito enfermo Ok Le pido oraciones Por el hermano De Luis Santiago Que es uno de las De las personas Que metía las manos Pero duramente No agua Tenemos un negocio Con Darren De Billet Inc Este Que nos va a oficiar Para montar Un motor Billet Este Otra guagua Que ganó Dos eventos Back to back La categoría De 750 Index En el Panamericano Y después Un import Faceoff En Lébano La semana después Este Siempre esa guagua Da que hablar Gracias a Dios Inactivos Por el clima Inactivos ahora En el principio del año Lo más seguro Por la enfermedad De los hermanos De los hermanos Pero Eso es como si fuera Otro carro mío Que eso El día que hace falta Uno se monta Un avión Va y lo busca Y chillamos goma Pero nada Este Bendecido Mano Por todo lo que está pasando Profesional y personalmente Así que Seguimos para adelante Boris Muchas gracias Gracias De verdad que te felicitamos Porque sabemos que tu agenda Está sumamente cargada Pero siempre Como tú dices Aparece gente buena Que pone la mano Y te ayuda A seguir hacia adelante Así que nos alegramos Claro que sí Y sigue siendo Sigan apareciendo Gente nueva Tenemos un cliente nuevo De Trinidad Que habla Inglés Gago Y con Sour Cream Y vinagre a la vez Que es difícil entenderlo Pero Nos desgustiamos Y lo ayudamos Y sigue Apareciendo siempre Gente buena Que bueno Muchas gracias Muchas gracias Boris Que bueno Boris Bueno pues Te deseamos Lo mejor de lo mejor Así que Nos vemos en una pista cercana Gracias Boris Gracias Está en el aire Esto es Revoluciones por Minuto Buenas tardes Buenas tardes Hello Buenas tardes Arturo Santos Acá Arturo Como tú estás Que bueno escuchar de ti Cuéntanos Como van esos planes Sobre el festival De las américas Para el cual todo el mundo Pues tiene los ojos puestos Pues la esperanza nuestra Es poder ver los primeros Cinco segundos De un import En suelo Poricua Cuéntame Buenas tardes Todo Todo bien Gracias a Dios Nosotros también Pues obviamente Con la misma esperanza Estamos aquí Haciendo todos los preparativos Y Otro Queremos hacer otro anuncio Y es que El señor Hugo Cumpierre Ok Obviamente va a estar con nosotros Nuevamente Oh my god Gracias Muchas gracias Pero si Todos los preparativos Van viento en popa Gracias al señor Y Tenemos al caballero Jason Miller Que viene a preparar la pista Pues Eso ha sido lo que le prometimos A todos los corredores Porque no vienen a A calcio Ellos vienen a competir Y vienen a correr duro Un elemento sorpresa Arturo Que noté En la logística De poder embarcar Los autos Desde aquí Desde la Florida Hacia Puerto Rico Es que A última hora Se logró que el proyecto De Damon Chin Pudiera hacer el viaje Sobre eso Pues tenemos Una gran desatisfacción Porque si Hay alguien Que se merece Ese tipo de oportunidad Pues la gente De Rosado Racing Y Damon Chin Eso es así Si Damon Damon siempre estuvo Damon siempre estuvo Con nosotros Este Aquel día le cogió Un poco tarde Pero no era Que no venía Sino que Le cogió tarde Se tuvo que hacer Un MRI Unas cuantas cositas Pero tú sabes La 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 dedicación De nosotros Pues lo esperamos Pues yo fui Personalmente Asegurarme Que los carros Se montaran Y salimos de allí A la una de la mañana Pero con gusto Y con mucho placer Si la verdad Que oye Noté una foto Ahí que le tomaron A Rosini Que estaba más serio Que la Mona Lisa Yo creo que era por eso Estaba esperando por él Le bajó la temperatura De 85 grados A 50 Y estaba Pero también tenemos Al carro De loquito Que va a dar Su acto de presencia Aquí en Puerto Rico Pues me dice Que quiere Afeitar Está entojado De afeitarme La barba Ahora Hugo Aparentemente Pues Pues es Barbero Ahora Lo que pasa Es que está La correa La correa ¿Verdad? El cinturón De campeón Está envuelto En la jugada Ha ganado Dos años Consecutivos Y pues Está entojado Ahora De que me quiere Ver y que la empiño No sé Qué le pasa Pero Yo dije Pues vamos ya Pero te vas Si quieres apostar Vamos a apostar Pero te vas a afeitar De verdad Si gana Me la afeito Si eso es lo que Lo que acordamos Me la afeito Con eso conmigo No hay problema Pero Todo relajo aparte Gracias a Dios Todo Todo el mundo Está bien entusiasmado Con la calidad De vehículos Que traemos Este Y obviamente Con Hugo regresar Y todo lo que vamos a hacer Es algo Lo de los carros Ha sido algo Que nunca se ha hecho En Puerto Rico Tanto carro De cinco segundos Eso nunca ha pasado Acá En la isla Está todo el mundo Súper entusiasmado En lo que va a pasar Porque yo estoy Más que seguro Que van a haber Unos cuantos Cinco segundos Aquí en Puerto Rico Claro que sí Va a ser victoria Qué bueno Nos alegramos Arturo Muchas gracias Verdad Por comunicarte aquí A Revoluciones por Minuto La mayor de los éxitos Para ti Y tu equipo de trabajo Gracias Verdad Por la oportunidad La ocasión El privilegio De poder estar allí En la narración Así que esperamos Próximamente Poder encontrarnos Allá en la pista Salina Definitivamente Este Hugo Y gracias a ustedes Por darnos este foro Para poder llegarle A nuestra gente Se le agradece Y continúen Con su éxito Y haciendo el gran trabajo Y la gran labor Que están haciendo Muchas gracias Arturo Muchas gracias Arturo Motogra Ok Ok Así es que ya lo saben Bueno Antes de De que llamara Arturo Motogra Sí Estamos hablando De John Forrest ¿Verdad? Y de ese Acidente Accidente 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 Que tuvo Gracias Cuando lo entrevistaron Luego de este Segundo incidente Quiso aclarar Que no pasó nada En el primer evento En Pomona ¿Verdad? Que todo el mundo dijo No, él se achocó No, en ese evento Él no se achocó Es que simplemente Tenía las dos manos En el guía Tratando de Mantener el auto Fuera de la valla Y por eso no pudo Activar el freno De mano ¿Verdad? No así En el segundo El segundo accidente Pues fue Una explosión De un carácter Increíble Luis Felipe Tiene por ahí Pero lo mejor De esto Lo mejor de esto Eso ha sido Se entrelazan Los paracaídas Fíjate Y ahí lo ven Es algo que Salió ileso Y yo no se pone El otro carro Enredado Pero fíjate Fíjate lo que pasa En este deporte ¿Verdad? Él se comprometió Con ese corredor En abrir Sus facilidades Inmediatamente Para que ese auto Pudiera entrar En esas facilidades Y como él cuenta Con una facilidad De poder Fabricar Autos Pues rápidamente Hacer la reparación De manera tal Que el auto Pueda comparecer Aquí en Gainesville En el Que es la próxima fecha Que se va a celebrar Aquí ¿Verdad? Las Gator Nationals Sí, del jueves 15 Al domingo 18 Pero también Mientras él estaba En el hospital Que lo estaban Atendiendo Su hija Kearney Se comunicó Con él Y él le dijo Pateale el fundillo A toda esa gente Que están ahí Y miren lo que ella hace Miren eso Ella todavía Ese Brittany Ese Brittany Ese accidente Ella todavía No ha visto Ese video No Ok Esa es la premisa Que tiene Luis Felipe Hoy Pero fíjense Que ese es Brittany Cuando tiene otro accidente Oye Tiene que ser Padre Pudieron allí En el taller Hacer la restauración Y tener el auto Listo para Phoenix Y también se espera Que ella pueda participar Acá en la Gator Nationals Así que Pues nada Este es un deporte De mucho riesgo Pero lo cierto Es que estos autos Ya están desarrollando 330 millas Es irónico Que los limitaron A mil pies Y ahora están haciendo Hasta un poco más De millas De millas Que hacían Cuando corrían Los mil 320 pies Irónico esto ¿Verdad? A Bombi Eso es así Hugo Yo entiendo Pues Es un riesgo Las autos más rápidos Cualquier cosa Se puede descontrolar Cualquier cosa Se puede pasar Y ellos son súper profesionales Así es Y también le pasó Al padre A la hija Hay que tener mucho cuidado Verificar todo también Así es No es fácil Oh Las breaking news Ahora Luis Felipe Tiene unas breaking news Ahí Oigan La Ferrari La han cogido Haciendo truquitos Pero como que Haciendo truco ¿Qué es eso? Sí Se han vuelto Unos pillitos Unos pillines ¿Qué pasó? Pues nene Mira fíjate Que ahí Fíjate Cuando tú tienes Un Ferrari Ajá Algunos clientes Lo llevaban A la Ferrari Para darle Para darle las millas Para darle las millas Eso es ilegal Eso es ilegal Que levante la mano El que no le ha bajado Las millas al auto Bombi levantó Los pies Mira Ok Pues los han cogido Y tienen Tremenda Que fue Bueno Hay una disposición Federal Que Eso no es Específicamente Dice que esto Es completamente Ilegal Es ilegal Pero lo estaba haciendo La compañía de seguro Las garantías También lo están haciendo Así que La verdad que esto Deja mucho que decir Fíjate que Una compañía Como la Ferrari Que esté haciendo esto Esto definitivamente Le va a bajar las ventas Porque tú no haces Esas cosas Se dio cuenta A un Un comprador Que le había Y Le metió una demanda Así es que Tú sabes Qué ruido yo tengo ahí Ok Gary Segueta Saludos Gary Escuchando Tenemos muchísima gente Por ahí San Rico San Rico What up man Suerte con el auto Tenemos por ahí Carlos Mato Muchísima gente Saludos a Pepe Loco Que están ya de vuelta Saludos a ellos Y todas estas cositas Pasando ¿Verdad? En el ambiente Del automovilismo Que sabemos que es algo Pues Inesperado Tú nunca Sabes lo que va a pasar Eso es así Pero miente Le agradecemos su sintonía Y lo esperamos El próximo sábado Aquí En Revoluciones por Minuto Muchas gracias Muchas gracias Por sí Sintonizarnos Claro Así es que Yo exhorto La próxima semana Pues le traemos Lo que a usted le gusta La fiebre ¿Eh? Hugo y Oye Debes estar contento Hugo Van para Puerto Rico No contentísimo No contentísimo Tengo un retrato En la mente Ahora mismo ¿Qué tiene? Simmons Por Surpedic Eso quiere decir Que Hugo se va a ir A dormir Muchacho No dormí una noche No dormí Nada Buenas señoras y señores Muchísimas gracias Ok Si tomas Pasa la llave Y nos vemos en la pista ¡Suscríbete al canal!